Esto es un sueño La noche no se mueve La noche no se mueve La noche es nuestro cómplice La noche no se mueve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Take it. 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 Because you want it. Take it. Take it. Take it. Because you want it. Take 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 it. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.